A ver A ver ¿Dónde está lo de...? Ay, espérate, hay que dejar las cintas Hay que dejar las cintas Está en la zona de la izquierda En la mansión de la derecha Ay, de la derecha, tío Se me está yendo la pinza ya, eh O sea... Increíble Se me están muriendo las neuronas Cuidado, eh Está en la parte izquierda Cuidado A ver Está... Justo ahí La primera es la... La sala pequeñita roja, no Justo en la que hay a la derecha De la sala pequeña Esa es la zona de la planta Ahora voy a preguntarla Vale Está guardada ahora mismo, ¿vale? Así que vamos a ir aquí Vamos a la sala que hay Aquí está esta pequeña sala roja Con la puerta roja A ver Creo que estaba aquí el zombie Creo que estaba aquí el zombie este especial Bueno, sí, este que es más rápido Sí Me da igual Ahora mismo me da igual Supongo que nos cogerá Le electrocutaremos Ah, pues no Vale, vale Aquí no es Vale Pues nada Habitación Nada Y esta que hay aquí abajo Has utilizado la llave de la mansión Ok Vale Pues aún nos faltará Una o dos puertas Y esta Bien, la verdad De momento De momento bien De momento no me he quedado atascado Así que Para mí es un jodido logro Vale Voy a ir primero a la puerta de abajo Y no Nada lo he descubierto O sea Los puestos que he conseguido hacer No ha sido porque Yo que sé Porque lo haya visto O porque Me lo hayan dicho Así que Estoy bastante satisfecho La verdad Tiene el siguiente título Muestra la luz de la verdad A los tres espíritus Para que hay huervos Es una vidriera amarilla Con la imagen de un guerrero Con Una braz Un brazarete Perdón Una brazarete ¿Alguien interruptor lo pulsa? No No Quiero analizar primero Que Cómo va esto A ver ¿Puedo matarlos? No me atacáis No quiero mataros Una vidriera roja Con la imagen de un sabio Con un collar Vale Espérate Esto hay que hacerlo En algún orden Lisa Protegida Por los tres espíritus Es el cuadro De una mujer Con un brazarete Un collar Y una Corona Hay un interruptor abajo Con un guerrero Con un brazarete Brazarete, collar y corona Un collar Y esto es Esto es la corona Esto es la corona Habrá que hacerlo En algún orden Pero A ver Voy a tocar este Este otón primero A ver No No me matéis No, no, no Quiero mataros Hostia ¿Puedo apagaros infinitos ¿O qué? Lo siento No quería Lo siento Pagma No quería matar A estos seres Pero Me han atacado Evidentemente no Bueno Voy a tocar esto No sé A ver Alguna forma Habrá que La imagen del guerrero Se ha vuelto verde Ah Vale Ya sé Vale Este es el de brazarete El brazarete Tiene que estar rojo Ah pues no Espérate A ver si esto Vale Este está bien Este está bien Porque el collar Es morado Esto tiene que ser Naranja No Vamos para el otro lado Ah Son combinaciones De colores Rojo Vale Este es rojo Rojo Y la corona Era Naranja No sé El brazarete era rojo Me he equivocado El brazarete era rojo No 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 Ahora mismo no Rojo Vale Espérate A ver Verde Rojo El brazarete Que es este guerrero En morado El del medio La corona verde La corona verde Aquí este es azul Azul y amarillo Hacen verde Pero este es rojo Esta luz es roja Verde ya está Ahora Ya creo Creo que ya está Madre mía Madre mía Madre mía De verdad Un puto genio Cógelo Segunda máscara Un atajo Perfecto Joder Pues ya que estamos aquí Pues la dejamos La ponemos Y ya está No sé No sé por qué Cupido Tiene la imagen de un niño Con un arco La verdad A mí me gustaría Me preferiría Que la imagen de Cupido Fuese la de una mujer La verdad Con un arco Examinar Máscara sin rostro Sin boca Esta sin boca Sin boca Es esta No me gusta nada Pero no me gusta nada Nada No me gusta nada eso Nada Me da muy mal rollo A ver ¿Qué hacemos ahora? Gente Vale Vamos a ir a la zona De la izquierda A la zona De las plantas Porque ahí Esa zona sale roja Porque hay una planta Ahí sin coger No pasa nada No se va A desaparecer Aparte No lo necesitamos Porque tenemos plantas Para aburrir Esta es la segunda planta Esto es Porque hay una puerta Ahí Que sale roja En el centro Bueno Vamos a lo de las plantas Vamos Vamos para allá Vamos a la zona Esta de las plantas Y ya está Hacer cosas Y ya está No hay más No hay más A ver A ver Aquí hay una puerta roja A ver si esta puerta roja Que hay aquí A ver si es del escudo O es de la armadura Que es la que tenemos Perfecto Perfecto tío Perfecto Perfecto Ya está Ahora nos falta Las de Nos falta La llave Del Escudo Nos falta La llave del escudo Hemos tenido La de La de La espada Y la de la armadura Nos falta El escudo Hostia puta Que largo Es esto Esto es muy largo Esto es muy largo Esto es muy largo Esto es muy largo No me gusta Va a haber perros Y eso no me gusta Un lanzapepos Un lanzagranadas Un lanzagranadas Lo siento amigo Pero tú no lo vas a necesitar Forest Parece que lleva Un muerto Un rato Pues coge Lanzagranadas Por favor Que él ya no lo necesita No te muevas Que te reviento Oh una daga Perfecto Tenemos tres dagas Por favor No te muevas O sea No te muevas Por favor no No te muevas En serio Voy a coger las plantas Voy a cogerlas Ya que estamos aquí Las cojo Ah Secuencia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay dios Paco ¿Cómo te llamabas tú? No sé quién eras Lo siento Forest 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 Eso Es que era muy rápido Tío No quería No quería Oye ¿Por qué no ha usado Las dagas? Tío Es verdad Si tenemos dagas ¿Por qué no la ha usado? ¿En tiras son automáticas? Forest 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 Estaba clarísimo Tío Es que A veces es tan tan evidente O sea Es antiguo Tampoco voy a decir nada Es normal Que se No te droga Pero muchas veces Las cosas son tan tan evidentes A ver Vale Zona limpia A ver Es que Es que No sé Yo en esa situación Un compañero muere Y sintiéndolo mucho Yo le pego un tiro en la cabeza Sinceramente O sea Se muere Yo le pego un tiro en la cabeza No sé Lo siento mucho Pero Me parece una puta gilipolle De no hacerlo Básicamente Mira Ya que estamos aquí Como vamos a volver Vamos a volver Aquí para coger la El modo de juego En el que va apareciendo Por la masión Y si le disparas El proteín muere Si le disparas ¿A quién? Si le disparas ¿A quién? ¿A A A A A los compañeros? Lo siento Pero aquí está Zumbadísimo Para hacerlo En ese modo O sea Lo siento mucho Pero no Gracias A ver Vámonos Y Y dejamos este En el inventario Madre mía Un modo de juego En el que va apareciendo En fin En fin En fin De verdad O sea Ni de coña Ni de coña Vale Vamos para la izquierda Y lo guardamos ahí Y administramos El inventario Y lo administramos Ahí a la derecha En la izquierda Joder En la izquierda Perdona que esté abriendo Perdona que esté abriendo Todo el puto Ahora todo el mago Pero es que no me O sea Lo miro para no confundirme Ni nada Espérate Espérate Es verdad Se me había olvidado Aquí abajo En la En el salón En la cocina En la cocina Podemos coger el escudo Tío Es verdad En el salón Podemos coger el escudo Y no sé Para qué No sé para qué Pero quiero cogerlo No sé para qué Lo podemos necesitar Pero A ver ¿Que no? Hostia que no puedo Hostia que no dice Combinar Vamos Que no dice A ver ¿Y qué hacemos ahora con esto? Examinar Esta medalla Por los bordes Está mellado Por los bordes Debido al uso No tiene nada raro Pues en algún sitio Habrá que ponerlo Evidentemente No sé dónde Pero en algún sitio A ver si lo hago Vale Hay algo más Por aquí Hay algo más Que coger O es que O es que aún no hemos terminado Porque hay que volver a poner El medallón No está más Ah vale Sí Vale Porque esto hay que moverlo Bueno moverlo Hacer algo con esto No sé cuándo Pero Pero Vale Sigamos Vale Puede que fuese aquí Donde está el zombie Este especial Voy a ponerme El lanzacohetes Igual no debería Igual Igual no debería Igual no debería Pero lo he hecho A ver Aquí está el zombie Este Bastante por culero Creo 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 que era aquí Creo Es bastante molesto ¡Oh! ¡Ay Dios! Joder tío He gastado una munición Una bala Pensaba que estaba muriendo O sea pensaba Que estaba aún vivo Se ha muerto de un tiro Se ha muerto Se ha muerto de un tiro Vale Por mí perfecto Vale 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 Hay una parte Por ejemplo aquí Creo que es esta Sí, esta parte No, esta parte no es No, sí, sí es esta parte La parte de esta de aquí arriba se parece mucho a O al menos me suena mucho a una parte Que hay en Resident Evil 7 A ver Estamos Amarillentos Estamos ahí como un poco tocados No sé si tomarme una hierba No sé si tomarme una hierba Estoy por tomarme una hierba de estas normales Vale, sí, voy a ir así Pero voy a dejar esto Vale, ahora mismo vamos a ir así ¿Dónde vamos ahora mismo? En este mismo instante No debería de haber No debería haber algo Para lo que va a faltar un lanzacohetes O sea, un lanzaganadas Joder, con la cámara Había pensado guardarlo Pero no Cogemos lo que hay aquí en esta parte Esa ventana se va a romper Se va a terminar rompiendo Lo sabemos nosotros Lo sabemos Todo el mundo Todo el mundo Aquí hay mucha hierba Mucha hierba Mucha Más hierba Más hierba Ok, como no teníamos aún Como no teníamos Mucha hierba Más hierbas Más hierbas Tío ¿Cuántas hierbas? Cinco hierbas Cinco hierbas Cinco hierbas Cinco hierbajos Cinco hierbajos ¿Y eso de la policía? Ah, sí Vale Por lo de las hierbas Vale, vale Lo uso Ya está Si no pasa nada Si es que hay Muchísima hierba Es que Dan muchas hierbas Tío En este juego Es una barbaridad De las hierbas que dan No voy a venir a por todas Pero La putada es que no queda grabado En el mapa Ah, vale Sí Sí, porque se queda rojo Vale Creo que no voy a volver a por las hierbas Estas Tenemos demasiadas Tenemos muchas hierbas Tenemos tres o cuatro Combinaciones rojas Tenemos cuatro o cinco Ay, Dios Me cago Si es que estaba más claro Que el culo A ver, ¿dónde vamos? Me pongo tenso Vale Estaba clarísimo Clarísimo Y este tío Ya está tardando En levantarse Este Ah, vale ¿Veis? Cuatro sprays Cuatro hierbas combinadas O sea Es una barbaridad Tenemos mucha Cuatro y una tenemos puesta Y una la tenemos aquí En el inventario O sea O sea Vale Vale Podríamos Creo que voy a guardarlo Ahora sí creo que voy a guardarlo Porque ahora vamos a guardar Ahora vamos a ir Sí, voy a guardarlo Voy a guardarlo Voy a ir a la habitación roja Que hay en medio Esa que es mediana Digamos La que está debajo de las dos Creo que ahí está el piano Y voy a llevarme la partitura A ver si por algún casual A ver si por algún casual Hiciera falta Esto Igual ni hace falta la partitura Igual ni hace falta Por cierto ¿Dónde está la partitura? Igual ni hace falta Igual ni hace falta La mayor diferencia que veo yo aquí Respecto al acero Es que dan mucha menos munición Aquí en este Dan poquísima munición Pero poquísima Dan muy poquita Sin embargo vida Vida dan Pero madre mía La vida Dan muchísima vida Vale, ya está guardado Vámonos Y por favor Me gustaría que la partitura hiciese falta Para esto Y quitarnoslo del medio Si ya soy sincero A ver Para la derecha Por aquí Sí Es que Terminé con un montón de munición Pero con muchísima munición Y fui Fui conservando un montón Fui conservando Recogiendo la toda del mapa Y al final Pero me sobró una barbaridad de munición Pero me sobró muchísima munición Y me dijeron Al principio Me dijeron No vas a pasártelo No vas a No vas a No vas a pasar del tren No vas a pasarte el tren Es jodidísimo Va a dar muy poca munición Y tal Y Pues vale Y yo Pues vale Yo me pasé el tren el primer día Y después Conforme Conforme iba avanzando Tenía Iba bastante bien de todo Y yo decía Pues bueno La gente me decía Que era complicadísimo Y yo No sé Supongo que también dependerá El El recuerdo Mucha gente tal vez Juega de recuerdos Y lo jugaron Cuando salió Tal vez pues Es distinto Jugarlo cuando Jugar este juego Hace 12 o 15 años Que saliera En la GameCube Pues Es distinto Supongo A ver No se puede utilizar aquí La partitura No se puede utilizar aquí Ok Vale Pues ya que estamos aquí Movemos esto Tranquila Coger Ah Otra partitura Ah Muy bien Esto Entonces supongo Que se combinará Combinar Vale Aquí Utilizar O sea Examinar Examinar Subtítulo es Claro De Luna Vale Entonces ahora Puede que sí Se pueda tocar en el piano Digo yo Es un piano impresionante Según me está esta canción Creo que es un clásico Creo que es una canción clásica Al menos me suena muchísimo Vamos Madre mía Que es pianista La Jill Que es pianista Que es pianista Que máquina chaval Que crack Menuda crook Amigo 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 Diario de Trevor 24 de noviembre De 1967 Ya han pasado Ya han pasado 11 días Desde que llegué a la finca Y aún no me explico Qué es lo que ha pasado Cris de hecho Creo que también toca Piano Cris Espérate Cris Ah no Me he equivocado No Cris no toca el piano Si Cris se carga La pared Cris El Cris de Resident Evil 5 Se carga la pared Un tipo con una bata blanca Me dejó un pequeño plato de carne Y me dijo que sentía tener Que hacerme pasar por esto Pero sé que debía Que se debía Razones de seguridad Fue entonces cuando lo comprendí todo Todo tenía sentido Solo hay dos personas que conocen el secreto de la mansión El señor Spencer Y yo mismo Si me matan El señor Spencer será el único Pero para qué Aunque eso no me importa ahora Esto es demasiado peligroso Mi familia Espero que estén bien Tengo que escaparme Jessica Lisa Rezo Porque estéis a salvo 26 de noviembre del 67 ¿Cómo puedo ser tan despistado? He perdido mi encendedor favorito El que tenemos nosotros El que me regaló Jessica por mi cumpleaños Y sin él Me va a costar mucho salir de este oscuro lugar El 13 de noviembre Fue la fecha en la que se firmó mi condena Mi tía fue hospitalizada tres días antes Jessica y Lisa Iban a visitarla Ojalá pudiera estar con ellas Un momento Acabo de acordarme de algo Justo cuando me desmayé Recuerdo Que los hombres de las batas Dijeron que algo sobre mi familia Que lo más probable Era que hubieran muerto Rezo porque no sea verdad Y porque estén a salvo 27 de noviembre del 67 No sé cómo Pero conseguí salir de esta habitación Me temo que Me temo que escapar de la mansión No será tan fácil Tengo que superar todos los obstáculos Ojos de tigre Embremas de oro Joder Como nosotros Tengo que intentar recordarlo todo Por mi propio bien Ojos de tigre Embremas de oro Ok Ahora se cierra Y ponemos el falso Hostia puta Que suerte ¿No? Hostia Que suerte El haber cogido el falso Ahora Hostia Que bien Uno exactamente igual Y en el cero En el cero Hay un puzzle exactamente igual Aquí están los leakers En el uno Hay leakers O los leakers son en el dos Por primera vez Vale Emblema de oro Vale Entonces en este mapa En esta dirección ya está hecho Los leakers son del dos Vale Vale Ok ¿Qué hacemos ahora? Lo único que se me ocurre Es Ah Claro Coño Poner el escudo En el salón Claro Es verdad Poner el escudo En el salón Madre mía Madre mía Y a la cabeza Cuando se pueda funcionar Dios Esto es No parar Madre mía A ver ¿Dónde vamos? Si entramos por ahí Si entramos por ahí Va a haber gente Voy a ir por la Por la izquierda ¡Ay Dios! ¡No! Que pasan de zonas Los cabrones No por favor No quiero gastar munición Aquí está Y ahora ¿Qué pasa? Pasa algo al cuadro ¿Verdad? Ah El reloj Juro de verdad Que no O sea Que no me acuerdo De nada Del juego He visto Vi algún gameplay Que se hará Un montón De tiempo Pero es que no me acuerdo De nada Cuando os hayáis atravesado De uno al otro Vuestro destino Se abrirá ante vosotros Parece que la maquinaria Del reloj Puede girarse ¿Lo intento? Sí ¿Qué giro? Pues no tengo ningún tipo Espérate Espérate Pasa Paso Quiero ver el cuadro Verde y rojo Verde y rojo A ver un momento Perdona 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 No Vale El que atraviesa A ver Pienso Pienso Que el que tiene la espada Clavada en la cabeza Será la aguja grande Supongo El minutero Sí La grande ¿En qué dirección? A la izquierda He dicho la grande No es la pequeña ¿No? Bueno, da igual ¿Es a la izquierda? ¿Cómo que? ¿Es a la derecha? ¡Coño! Pero venga, vale Me da igual Sí Venga Venga Eh, sí Grande Está mal, tío ¿Es la pequeña? ¿O soy yo subnormal? Eh, no No ha pasado nada Yo pensaba que Era por Por los colores Verde y rojo El cuadro de los caballeros Luchando Uno de ellos Apuñala el pecho Solvesario Que hunde la espada En la cabeza De este La aguja pequeña O sea, el minutero Quiero mover el minutero Sí ¿Qué giro? La pequeña A la izquierda Así Vale Vale Eh, ahora me he basado En que ¿En qué me he basado? En que el verde Es el de abajo El verde es el de abajo Y no sé por qué Ahí no puedo No puedo volver a mirarlo Pero He llevado a pensar Quiero que he pensado El de arriba Porque el de arriba Es el casco No sé No sé Pues siempre es una gilipollez Pero he pensado Que el casco Como el casco es de la cabeza Pues digo yo que sé Para arriba Yo que sé Y como dicen Clavarse mutuamente Pues Pues eso En mi cabeza tiene sentido ¿Vale? En mi cabeza tiene sentido No reírse ¿Vale? Mi cabeza tiene todo el sentido En el mundo No riáis A ver Perfecto Ahora con esta llave Ya abriremos Todas las puertas Que queden cerradas Lo voy a guardar ¿Lo guardo? ¿Lo guardo? No, no lo guardo Porque no puedo Vamos a ir Al cementerio Vamos al cementerio Y ponemos la cabeza esta Para quitar otro hueco Nos quitamos un hueco de encima Un, dos, tres Un pasito para adelante María Un, dos, tres Un pasito para atrás Creo que no es la última Si fuese la última Lo guardaría Pero creo que no es la última Si fuese la última Lo guardaría Porque me da un montón de miedo De que vayamos a poner La última Vale, aún falta otra Vale, vale Me da un montón de miedo De poner la última Y que salga de aquí un bicho Pero vamos Vale, a este solo le faltan los ojos Parece Examinar Le faltan los ojos Los ojos Le faltan los ojos Es a este Vale, falta una A ver A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué coño hacemos? A ver Tenemos la llave esta Tenemos esto Ok, pues Abrir puertas Abrir puertas Pero que ahora mismo Alguna zona sí que hayamos Que nos Que tengamos que ver Mira Estas dos puertas de aquí Por ejemplo Estas dos puertas de aquí Se pueden abrir Seguro con esta llave Perdón Pero tendría que guardarlo No sé hace cuánto tiempo Que no lo guardamos Pero bueno Vamos para adelante Como lo de Alicante Para adelante Sin miedo Coño Sin miedo Sin miedo ¿Qué es miedo? ¿Eso qué es? No sé No sé qué es eso Venga No sé qué es eso Hijo de puta, tío ¿Estás ahí? Oye, ¿cómo la gente sabe? ¿Cómo saben el ruido Que hacen los zombies En la vida real? ¿Ha habido zombies ya? Ok No sé Este Abrete, sásamo ¿Cómo que está cerrada? Vaya Está cerrada por dentro, tío Vaya No había pensado en eso A ver si esta puerta A ver si esta se abre Por favor, ábrete Por favor Ábrete Me cago en Dios ¿Esto qué coño es? ¿Qué tiene esto? Tiene un escudo grabado Y esto es el casco El puto casco Vale, pues en este lado de la casa no es Joder Hay que irse a la derecha Mi gozo en un pozo Mi gozo en un pozo Vale, pues vamos a la derecha Lo que pasa es que hay unos zombies por ahí Hay unos zombies Oye Un momento Ay, Dios Coño, puta Hostia, tío De verdad ¿Por qué se levanta, tío? Y encima se vuelve uno de los especiales De verdad No 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 me hace gracia No me río, tío Ya he gastado balas con ese, tío No es justo que vuelva a levantarse Joder Hostia, puta Joder De verdad Y ahora hay que pasar por ahí, ¿sabes? Y ahora hay que pasar por ahí, tío Mierda Joder La madre que me parió ¿Por qué la aguja está así, tío? ¿Qué le pasa a la aguja? No lo entiendo ¿Qué le pasa? No sé qué le pasa a la aguja Está loquísima, ¿eh? Me va a pillar Es que Hostia, es súper rápido Es como flash Quieto Quieto Nos quiero A ver a pegarme A ver, vámonos Vamos a la zona de la derecha Y ya está Este compañero no se ha convertido aún en zombie, ¿eh? Posiblemente los negros son más resistentes a la infección Porque los otros dos han sido blancos A lo mejor Al ser negros es más resistente El policía del dos, ¿el policía del dos? ¿El policía del dos? Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Pues entonces coinciden Posiblemente los negros son más resistentes Es verdad Será cosa esa Será cosa de negros Los blancos son más débiles A ver si esta puerta es del escudo Del casco O de los huevos Del puto casco Del puto casco Del puto casco Del puto casco A ver Hay que subir Vale, subimos Y vamos por aquí Venga, a ver Subimos Ahora sí tendría que guardarlo Ahora sí tendríamos que guardarlo Porque Hostia, pero es que las dos máquinas Las tres máquinas de esquivir Están en el piso En el piso de abajo Qué pereza Sinceramente No sé cuándo fue la última vez No sé qué hemos hecho Desde que lo hemos guardado Ok, como se dan muchas vueltas En estos juegos Vale, aquí está La serpiente Pero es que no sé qué puerta Vale, prefiero ir arriba Prefiero ir arriba Prefiero ir ahí Prefiero ir ahí Ahí, ¿qué quiere decir? Arriba a la derecha En el mapa Uff, Dios Se me va a caer el cuello No me acuerdo Qué había aquí Ahora mismo Qué había aquí Vale, creo que aquí estaba Vale, aquí estaba la hoguera Aquí estaba donde Encendimos la hoguera Que no sé para qué coño Ha hecho falta, la verdad No sé qué nos ha dado No sé Ahí está Y esto Joder, con el puto casco De los huevos, tío Con el puto casco Y esto para qué coño Queremos esto, tío Esto qué coño es Utilizar Utilizar Es que no entiendo nada No sé Si es No sé Tengo que No sé Pues nada Aquí no es Pues para abajo Donde estaba la serpiente Donde se supone Que está la serpiente Vamos a llevarnos El lanzacolletes Hostia puta Coño Qué susto Joder Hostia puta Hostia puta Madre de Dios Qué puto susto, tío Qué hijos de la gran Joder Tío Hostias Estaba clarísimo Que tarde o temprano Iba a levantarse Pero hostias Me va a pillar, eh No, no, no Dios, chaval Madre mía He visto cómo ha puesto la cabeza En medio Y la bala le ha dado Lo he visto, tío Pero acá más lenta Increíble Madre mía Qué puta suerte Qué puta suerte Hostia Qué puta suerte, tío Joder Tenemos una flor en el culo Voy a guardarlo Ahora sí que voy a guardarlo Vamos, pero seguro Después de haber matado a ese Lo guardo seguro Y me voy a poner el Me voy a poner el lanzacohetes De hecho no De hecho no voy a ponerme el lanzacohetes Y lo vamos a guardar Lo vamos a guardar Y vamos Y vamos Si toca serpiente Si hay un boss Intentamos matarlo Con lo que tenemos Y si no podemos Lo cargamos Y ya está Joder, tío Qué puta suerte Y qué susto me ha dado Qué sustico Un sustico Un sustico chico A ver Vale, vamos así como estamos Va para allá Vale, vamos así como estamos